Hola, ¿qué tal? La siguiente pieza que van a escuchar está más inmiscuida en el estilo del jazz, en el género del jazz. Es una pieza que tiene una parte A, una parte B y una parte C, donde en la parte C se genera un solo, para después regresar a la parte A. Esta pieza está compuesta originalmente para trío de jazz, pero bueno, en esta ocasión yo estoy tocando el contrabajo en la parte de acompañamiento y armónica. En la parte melódica también el contrabajo y el piano. Esto es una balada jazz y la balada jazz siempre me ha parecido muy interesante ya que se puede explorar muchísimo la riqueza armónica. En esta pieza lo que quise explorar fue la predominación de la armonía ante la melodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!